Para nosotros es muy importante, una isla que vive del turismo como somos nosotros, con 900.000 habitantes y con 3.400.000 visitantes el año pasado, naturalmente el tener una actividad muy complementaria y al mismo tiempo también de gran promoción del propio turismo es esencial para nosotros, así que agradecemos desde la productora, los equipos técnicos, etc. todo el esfuerzo que han hecho para que Gran Canaria sea este plató de esta gran película y yo ya voy a pasar la palabra a los demás intervinientes que van a decirles cosas muy interesantes sobre ella. En primer lugar, el director Fernando González Molina. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Yo voy a decir primero gracias al Cabildo por facilitarnos el rodaje de palmeras y la nieve aquí en la isla. Yo quería sobre todo dar las gracias sinceramente a los productores de la película Antena 3 y a Nostromo por arriesgar tanto para hacer esta historia que creo que hay que contar de la Guinea española, de la colonia española en Guinea, porque en un momento como este, tener la oportunidad de liderar una película de esta magnitud emocional, pero también de esta magnitud de producción, es un lujo que ellos me permiten y les agradezco. En segundo lugar, agradecer al equipo de la película, liderado por el director de producción Antonio Novella, el esfuerzo sobrehumano que están haciendo para poder rodarla, soy consciente de la dificultad y quería hacer los partícipes del gran trabajo que van a hacer con ella. Básicamente, palmeras y la nieve es la historia de un viaje, o de varios viajes. Un viaje en el presente que hace Clarence, el personaje de Adriana Ugarte, después de la muerte de su padre, buscando respuestas. Es algo que nos pasa a todos cuando de repente nos empezamos a hacer mayores, queremos saber quiénes somos, de dónde venimos y quién es nuestra familia. Y esa es la historia del personaje de Clarence, que viaja a Guinea buscando respuestas y en ese camino descubre el secreto que ha rodeado la vida de su familia, de su padre, del hermano de su padre y de todos ellos. Y en ese viaje descubriremos otro gran viaje, que es el viaje en el pasado, que hacen Kilian y Jacobo, el personaje de Kilian, el personaje que hace Mario Casas, que viajan a Guinea en el año 53 para trabajar en una plantación de cacao, y viven en medio de los últimos 20 años de la guinea española. Con lo que eso supone de revueltas políticas, de conflictos, y en el medio de esa historia conocemos básicamente la historia de esos personajes allí, cómo descubren África, cómo descubren el continente, cómo se enfrentan a perder su hogar al tener que volver. Bueno, es una gran película épica que cuenta esos dos viajes. Y eso es lo que ahora mismo os puedo contar de la película, de la que no hemos dado ni un plano aún. Con lo cual espero poder venir pronto a presentarla y a deciros que esto es el museo a algún puerto. Yo creo que es una peli emocional, una peli épica, una peli grande en lo presupuestario, pero también sobre todo grande en la historia que cuenta, porque es una historia de la vida de muchas personas. Y yo preparándola me he dado cuenta de que realmente estamos contando la vida de muchas personas, porque al empezar a investigar y a descubrir, a buscar actores, a trabajar con actores, toda la película, descubrimos que hay mucha gente que vivió en las colonias españolas, que hay mucha gente que vivió en Guinea, mucha gente que salió de allí, y que su historia la siente muy cercana. Empezando por Ruth Gavás, la novelista de la historia, la realidad que generó este proyecto, la que inventó esta historia, y siguiendo por muchas otras personas, siguiendo por Adrián o por mis tíos, de repente descubres que esa gente estuvo en Guinea y yo ni siquiera lo sabía. Es muy alucinante. Y luego también la historia de muchos guineanos que están en Guinea, muchos guineanos que están en España y que sienten la película como suya y que de repente les atraviesa una corriente de emoción enorme cuando les hablas de palmeras. Y todas esas historias están en palmeras en la nieve. Eso es lo que os puedo contar. Tiene la palabra don Sergio Sánchez, guionista. Pues nada, solamente deciros que para mí ha sido un regalazo cuando vinieron a ofrecerme a adaptar la novela de Ruth Gavás y a la vez una responsabilidad tremenda porque es una obra que evidentemente no todo lo que hay en la novela se puede meter en una película. Esas 800 páginas no pueden caber en dos horas y media de ninguna manera. Y hemos intentado ir a la esencia de esas casi tres historias de amor. Bueno, no destripo nada. Pero bueno, es una película en dos épocas, dos historias principales, casi tres que se complementan y cada una va cerrando a las otras. Y la verdad es que la historia es un caramelo porque tiene su parte de romance, tiene su parte de aventuras, tiene muchísima emoción la parte política que aparte nos cuenta un episodio de la historia de España que yo creo que nunca antes he retratado en el cine y que mucha gente desconoce. Con lo cual, vamos, ha sido un gustazo absoluto. Y luego, bueno, pues llegar aquí y ver los decorados construidos. Esto es una maravilla. Y contar con estos actores que la verdad es que me hacen sentir un poquito mayor porque me da la sensación de que fue casi ayer cuando volviendo de un festival de cortometrajes con Belén Macías me dijo he encontrado una actriz estupenda para hacer mala espina, se llama Adriana Ugarte. Y aquí la tenemos ya convertida en un reizón estupendo. Son los dos unos actores de una fuerza extraordinaria. Y estoy verdaderamente impaciente por ver lo que hacen con Killian y con Clarence. Y seguro que va a ser una película preciosa que espero que todos disfrutéis. Y a continuación, Adrián Guerra, que es el productor de Nostromo Pictures. Hola. Estoy muy contento de hacer esta película en casa. Es una película que me toca mucho también por mi familia, mi madre y mi que nacieron en Guinea. Siempre he estado muy cercano a la historia de la Guinea española. Y nada, muy contento de hacer esta película en casa. Y ha sido posible, no solo por los incentivos fiscales, también por el apoyo de las instituciones locales. Voy a mencionarlas, que son sitios donde iremos rodando de aquí hasta el final de septiembre. El cabildo de Gran Canaria, obviamente, concedernos al sodio y facilitarnos todas las facilidades en la isla. La Consejería del Medio Ambiente, especialmente. El Ayuntamiento de Terror. La Hacienda del Buen Suceso. Jardines de la Marquesa de Arrucas. El Ayuntamiento de Arrucas. El Ayuntamiento de Las Palmas. La Cincomisión de Gran Canaria. El Ayuntamiento de Santa María de Guía. Y el Ayuntamiento de Telde. Sin ellos, sin toda esa fe, había quedado un puesto. No hubiera sido posible hacer esta tele con tantas localizaciones y tantas complicaciones técnicas. Así que, muchas gracias. Espero que en las siguientes películas nos sigan apoyando para poder seguir trayendo películas así ambiciosas a la isla. Estamos en Telde, en Vallejuntos de Telde, Las Palmas Capital. Estaremos en Guía, estaremos en Galdar, en Arrucas. También tenemos dos días que vamos a Tenerife también. A grabar un barco. Aquí estamos por bastante sitio. La película tiene muchísimas localizaciones y nos iremos moviendo bastante. Estaremos aquí de entrada en Osorio bastantes semanas y luego ya estaremos como un circoambulante por toda la isla. Es mi primera vez aquí en la isla. Tengo muchísimas ganas de empezar ya la película, de empezar el lunes a contar esta gran historia que me parece que todavía no se ha contado. Como decían Fer y Sergio, todos sabemos más sobre la Guinea, sobre las colonias, pero sí detrás de todo eso hay cosas y hay historias preciosas, enormes y nos están dando la oportunidad de contarlo y después hay esa historia de amor que es lo que a mí más me toca. Aparte de muchas otras cosas, Fer yo creo que cuenta historias como nadie y creo que aquí lo va a volver a hacer. Hay una historia épica, se ha nombrado a Elena, que es el personaje que hace mi hermano Jacobo, pero también está Berta, que es la otra actriz protagonista que está haciendo un trabajo enorme y bueno, que ojalá no defraudar a toda esa gente que vea la peli, que podamos contar la historia de la mejor manera y bueno, desde mi sitio como actor y en representación tal vez de los demás actores, lo que podemos decir, ¿no? sabemos que hay poco trabajo, hay poco cine y nos vamos a dejar la vida, vamos a luchar, vamos a intentar contar una gran historia y al final eso, no defraudaros, que al final nosotros trabajamos para vosotros, no para ese público. Adriana Ugarte, también actriz protagonista sin necesidad de presentarla, actriz extraordinaria, va a dirigirle la palabra. Gracias, buenos días, pues bueno, yo lo primero que quería decir es muchísimas gracias por contar conmigo para este proyecto, porque, no sé, para mí es un sueño formar parte de Palmeras en la nieve y poder interpretar a Clarence y para mí sí es esta parte de la peli, que es la parte de la que me voy a ocupar, que es el presente, sí me toca mucho, también personalmente, porque es un poco esto que dice Fer, de la búsqueda de las raíces y de todo lo que uno puede llegar a encontrarse y ni siquiera podría imaginar, ¿no? Yo creo que Clarence es un personaje que está muy necesitada de respuestas, porque necesita como unas claves para completar su esencia y completar lo que es, lo que yo creo que no se esperaba, como ninguno nos esperamos, es que cuando te pones a buscar te puedes encontrar cosas de una magnitud que a veces es difícil de gestionar y asimilar y es un personaje que me supone un reto y me parece muy apetecible porque se va a tener que sorprender constantemente y se va a tener que enfrentar a todo el proceso de perdonar cosas que ya no son solucionables. Y bueno, pues estoy súper bien acompañada con el actor del que no hemos podido hablar, pero bueno, vale, no voy a hablar más. Y bueno, que un placer, que me encantaría haber podido coincidir con Mario, me gustaría un montón, pero tiene que contar el pasado y tiene que ser un tío y yo tengo que ser su sobrina, casi, casi, sí, sí, coincidimos, sí, 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 pero que me hubiera encantado, la verdad, y pues muchas gracias. Entonces deciros que este viaje, después de pasar por Canarias, irá a Colombia, irá a Huesca para rodar la parte de la nieve y culminará el 4 de diciembre de 2015 en los cines y esperamos que culmine igual de bien que está comenzando. Muchas gracias. Detrás tenéis la casa del brujo, como podéis decir. Esto era lo que se llamaba la casa de la palabra, era donde se reunían para hablar, es un espacio abierto y luego pues son las diferentes viviendas donde vivían ellos. La complejidad de este decorado es que no solo son las carcasas de los decorados, sino que tanto el hospital como el edificio de las habitaciones como el edificio principal son decorados que por dentro solo están completos. El hospital, o sea, un hospital se rodará dentro de todas las... Ahí sí hay como tres o cuatro días dentro, allí va a estar la habitación del protagonista, allí es una habitación que está hecha y allí están los asesinos de la finca, los despachos, que también es real, este almacén también es real, o sea, que la complejidad de estos decorados no son carcasas únicamente, todo el decorado es una plantación de cacao construida aquí. Cada edificio contiene un espacio interior que además, bueno, pues a través de las ventanas, gracias a este entorno maravilloso de Osorio que es verde con palmeras, pues parece que está haciendo igual. Ya con la niebla... ¿Cuánto personal tiene que trabajar? Pues la verdad que ahora mismo no sé lo que decirte, pero sí que puede haber trabajado unas 30 personas, digamos, en la construcción de... 30 y 40, dependiendo de los días, 30 y 40 personas, sí que han habido construcciones, pintores, alquileros... ¿Y cuánto tiempo han tardado en levantar todo esto? Pues a día de hoy llevamos seis semanas y media trabajando, construyendo, plantando, sembrando, preparando el terreno... Sí, contando un poco los diferentes sets que componen este gran, grandisísimo decorado principal de la peli. Bueno, todo el camino unas palmeras de casi 20 metros, que nosotros hacemos los troncos y luego en postproducción se prolongan y se hacen el resto de las palmeras. Entonces, bueno, pues este es el acceso, es la... Entonces, esto sería, bueno, será el hospital, en las plantaciones, pues como estaban alejadas de la ciudad de Santa Isabel, pues todas tenían un pequeño hospital. Aquel edificio, que es en plan parafito, todos los edificios estaban elevados por la humedad, por los bichos, también porque servía de cobertizo con toda la lluvia que cae en Guinea para guardar los vehículos. Entonces, aquí el edificio se suelen las viviendas de los blancos. Como os he dicho, el edificio principal es el edificio de oficinas y de la vivienda del encargado de la finca. Aquí a la derecha están los secaderos de cacao, que, bueno, pues funcionaban a base de leña, tenían un horno, entonces se calentaba toda la parte de abajo, y eran cerámicos, y encima se echaba el cacao y se dejaba tostar durante varios días. Bueno, pues como veis, también tenemos vehículos, que hemos traído vehículos de la época, y hemos estado regándolo durante siete semanas y mimándolo todo lo que hemos podido. Todo lo que es vehículos, pues son de los años 50, después, cuando la historia avanza, se cambiarán por vehículos de los años 60. Aquello era el almacén donde se guardaba el cacao. Ahora mismo se está trabajando todavía en la ambientación de los interiores. Allí existirán también decorados dentro, lo que pasa con que ya no había visto esto. Esto está en proceso. Evidentemente ya no existe este tipo de construcciones en Guinea, pues serán en los años 50, 20, 30, ya prácticamente han desaparecido. Y, bueno, pues hemos reproducido tal cual con las referencias fotográficas que tenemos. Tanto las casas, el atrezo, los útiles que utilizaban, cómo cocinaban, qué comían. Evidentemente la comida no está ahora. El vestuario, que es maravilloso, que lo ha hecho también fantásticamente la figurinista. Aquí detrás tenéis la casa del brujo, como puede ser. Esto era lo que se llamaba la casa de la palabra, era donde se reunían para hablar. Es un espacio abierto. Y luego, pues son las diferentes viviendas donde vivían ellos. El entorno, como veis, es súper verde. Entonces elegimos este sitio, pues, evidentemente la cantidad de verde que hay, que parece que estás en la selva. Incluso troncos muertos que había aquí caídos, pues que dan una dimensión y unas calidades al decorar, pues muy bonitas. Las paredes rojas, la tierra roja. Se supone que es una película histórica, ¿no? Pues nada, gracias a vosotros. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya.